¡Uh! ¡Estacas! Uh, ya no hay cervezas. No venden cervezas yo creo. ¿No tenemos cervezas? ¡Upsi! No hay cervezas. Muy buenos días amigos. Estamos aquí en un nuevo video. Aquí en su canal favorito. Y tenemos aquí a este conocido personaje. Tan icónico de la televisión mexicana. Tenemos este nuevo Pokémon. ¿Quién es este Pokémon? Atrápenlo ya. Y también está Aleida. ¿Cómo estás Aleida? Bien. Muy bien. Y pues vamos a ir ¿A dónde vamos? Yo les voy a contar que vamos a un parque que se llama Las Estacas. Estamos en el estado de Morelos. Pues vamos a acampar. Vamos a hacer una carnita asada. Nadar un rato. Y pues va a estar muy chido el plan. Siento que va a estar muy chido. ¿O no chiquita? Así es preciosa. Ya está. Nos vamos a nadar. Yo le dije a Pepe. Pepe, tomamos. Si nos ahogamos, gritamos. Ayuda Erwin, rescatanos. Muy bien. Es el Aquaman. ¿Nos vamos a dar besos en las patas? No, ahora ya. Tampoco. Tampoco sueñes mucho. Bueno. Eso es lo que dice ahorita. Pero vamos a ver cómo está. No nos trajamos al Pepe. Porque el Pepe es el neutro. Pepe es el que le gusta dar besos en las patas. Y pues nada. Qué emoción. Vamos a... Yo creo que vamos a comprar comidita. Vamos a ver qué... O pues comer algo por acá. Vamos a armar la tienda. A ver si no tenemos problemas para armar la casa de campaña. Y pues todo muy a gusto. Muy chido. Digo, ahorita les decimos qué pedo. Cómo está el parque y todo. Aquí como podrán ver el camino está medio rústico. Debe ser como un pueblito. Entonces... Pues no hay mucha variedad. Pero... Igual y nos encontramos por acá. Pues no sé. Algo casual. Un Walmart Express. Un Superama. Bueno... Esos ya no existen. Así las quiero, mijas. Trabajando duro. Muy bien. Muy bien. Y sigan a la tienda. Así. Bueno, amigos. Pues ya llegamos aquí a las estacas. Ya estamos aquí en la zona del acampamento. Y pues vamos a proceder a armar la tienda. Así es. Y pues vean nada más todas las demás tiendas de campaña. Vean, vean todo. Aquí es donde se hace el camping. Me imagino que ahí son como los baños. Ahorita les tiré. Pero bueno, la verdad es que hace bastante calor. Por eso la verdad es que decidimos encuerarnos. Porque se va a sudar. Y aparte ahorita que le armemos la tienda de campaña. Pues nos va a dar todavía más calor. Entonces, ahorita les digo cuando hayamos acabado la tienda de campaña. Ahorita nos vemos. Total no necesitan ayuda, ¿verdad? O sea, pues entre ustedes pueden. Sí, entre ustedes. Sin problema. Sí. 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 Vean por favor el progreso de la casa de campaña. ¡Holi! ¡Holi! Aquí están nuestras cosas. Esperemos que no nos haga falta nada para acampar. Pero yo presiento que igual y no venimos tan preparados para acampar. Como que a lo mejor nos va a faltar algo de comida Pero pues si no, la ventaja es que podemos comprarlo aquí Pero ya les diré Si no será una experiencia para tener Pues más experiencia en el camping Será una experiencia para saber más Qué cosas sí llevar al camping Qué cosas no Y aquí es la como sala Y aquí estamos viendo Cómo se puede hacer el techo Igual tiene un hoyito, ¿no? Y la verdad es que es rápida La montamos en menos de 10 minutos ¿Cuántas personas se necesitarán para hacer un techo? Con tu ayuda estaríamos bien Sí, ¿verdad? ¿Qué hago para Jair? Jair Soplame los pelos del a**o No es cierto, amigo Jair Muchas gracias al patrocinio de Jair Porque nos perdonó la tienda de campaña Ese es un buen amigo Que pues no viene a los viajes con nosotros Pero se preocupa por nosotros No nos acompaña Nos cancela la mera hora Pero nos presta su tienda de campaña Y vean qué bonita quedó Qué bonita tienda Miren, ahí está Toda fosforescente Toda segura Es que vean qué nivel de seguridad Este es grado ultra resistente Esto es Ay, mi madre Es hermoso Y aparte, o sea Pues yo digo que todos En este campamento Nos la pelan con nuestra tienda de campaña Fuera de mami Es que neta está muy chida Dios, yo te pedí una casa No te pedí una mansión ¿Qué está pasando? Estos compas ya están aquí Pisteando Y pues ¿Qué más se puede pedir? Hace mucho calor Yo creo que Vamos a hacer un tour de por acá Vamos a estolfear a la gente Que se está bañando Bueno, si vamos por acá Es el área de recepción del campamento Miren, glamping Creo que sí se llama esta zona Y aquí está la recepción del campamento Como vean, no hay nadie Así que pues Porque es una zona de camping Entonces Pues así es la recepción Miren Tiene una zona de lavaderos Para que aquí pongas A lavar tu ropa Y aquí este Supongo que si le mueves esto Pues sale agua Todo muy vintage Todo muy ecológico Y este es para lavar tus trastes Porque pues como estás acampando Tienes que lavar todo lo que uses Y miren, ya le cayeron O sea, mangos en todos lados Vean, vean este mango minúsculo Es un mini manguito ¡Qué bonito! Bueno, ya Y al parecer aquí también está La zona de asar cosas Entonces aquí hubo los dudes Que dejaron su tortilla A medio chamuscar Aquí está todo preparado Por si quieres hacer una carnita asada Y pues eso está muy cool Muy padre Vean estos palmeras gigantes O sea, de verdad que está muy bonito el lugar Yo estoy fascinado Me gusta La panorámica de nuestra tienda de campaña ¡Qué bonito! Vean aquí está más panorámica la zona de camping Miren que cool Todo muy organizado aquí en la zona de campamento Muy bonito ¡Qué padre! Lo que me encanta de este lugar Es que es todo verde Todo natural Todo relajado Te sientes en otro lugar De verdad En otro ambiente A veces sí es demasiado necesario salir De la ciudad De verdad Yo considero así Darse un descanso de la ciudad Tomar aire fresco Estos son los baños Que son como de área común Y pues aquí supongo que sale el jabón Sí, ahí está el jabón Y aquí sale agua O sea, son de uso compartido Aquí estoy yo ¡Yiii! ¿Qué onda? Saludos Y por aquí debe haber Pues las regaderas y todo Bueno, estos son los baños O sí, como que Pues todo común Todo dentro Los lavabos Está bien padre Vean el techo que hay acá Es como de madera Bien ecológico Bueno, aquí les quiero preguntar ¿Cuál es el baño de hombres? ¿Y cuál es el de mujeres? Pues supongo que El del pajarito Es el de hombres, ¿no? Quiero entender Y pues este supongo que es el de mujeres Vaya, no encuentro fallas en su lógica Entonces ya les mostré Lo que es el baño Donde pues uno va a hacer Sus necesidades humanas Pero las regaderas No las encuentro Habrá que preguntarle Al guía o alguien ¿Dónde están las regaderas? Porque pues yo me quiero bañar En algún momento Pero supongo que por ahí Deben estar ¡Wiii! Es una colcha De mandaloria ¡No mames! Yo quiero Yo quiero Yo quiero Bueno, aprovechando Que les voy a mostrar La casa de campaña Solo vete quitando los tenis No voy a centrar así Ah, sí, ¿verdad? Bueno, primero nos quitamos Los tenis Bueno, este es el interior De la casa de campaña Tienen aquí su mosquitero En el techo Todo muy bonito Tienen hasta estos compartimentos Pues para poner cosas así Como que las llaves La cartera Celulares Pertenencias Oye, muy práctico Muy cómodo Eso me parece Una gran idea Y reafirmo lo dicho Todas las demás Tiendas de campaña Se las sudan Se las sudan A esta tienda de campaña Es Es arte Pero bueno Aquí tenemos Las sabanitas Tenemos esta Tengo una foto Con The child De The Mandalorian Qué hermoso Y Pues ya Este es el tour De la casa de campaña Güey Es que está bien chida Esta sábana Yo la compraría Sin pedos Ajá Yo también las voy a poner Pues acá Y bueno Pues este fue El tour terminado De la casa de campaña Muy bonito Muy hermoso Ya no puedo salir Un minuto y 37 segundos Más tarde Qué onda my friends Ya salimos de nadar Como podrán ver Si traemos una cara De devastadas Es porque Pues estamos Saliendo Del río No sé cuánto tiempo Estuvimos nadando Pero estuvo muy chido Muy bonito Y muy cansado La verdad La corriente Está muy loca Muy fuerte En ciertas partes Pero Muy padre Aquí en las estacas Y vean Mucha naturaleza Mucho verde De hecho Yo me sentía Así como que En Jurassic Park Donde Como que ves Mucha jungla Y está el río Y muy natural Muy chido Y ves a un individuo De estos También Comiendo sus cacahuates Exactamente Muy chido Ay El pedo es que Vean No traigo chanclas Porque las dejé Al inicio del río Miren Este es un caballero Preparado Con sus chanclas Que no se caen Acá Y en cambio Yo pues traje De las otras chanclas Entonces tengo que ir A recuperarlas Porque pues Si me las llevaba En el río Pues iban a caer Y pues yo no quería Que se cayeran Mira Peces Que bonito Esos son los baños Dices No Pero pues ahí son los baños Y esta será como La gift shop Así como que La tienda De donde venden todo Miren Más peces Miren que bonitos Pasará algo Si meto mi pie Me comerán el pie La verdad no quiero saberlo Ah Esta muy caliente Ah Ya Mira que es como que La parte donde Están como que para Rentar los Barcos O los paddle boards Pero nosotros Como lo hicimos En nivel legendario Nosotros Lo Nadamos Si es por ahí ¿No? ¿Dónde está Peppa? Peppa Pig Ahí viene atrás ¿Y Peppa Pig? Peppa Pig Es que se que Ahí me puso ese Me puso el Peppa Pig Que hermosura Bueno que tienes que decir hijo ¿Qué piensas de que Dios te dio La habilidad de estar En contacto con la naturaleza En un lugar Tan natural Y ecológico Y vintage Se siente paz Y diversión Y sobre todo Está chido Aunque ya me cansé Pero está chido Está bien cansado Está mal Si la chile Si está bien cansado Confirmo Pero está muy bonito Y vamos por mis cosas Porque no quiero que se pierdan Por el túnel Del amor Del amor Por el túnel Del amor Ay desgraciada Un día en las estacas En Morelos Y vamos a llegar al ¿Cómo se llama? Borbullón Borbullón Porque ahí es donde nace el agua Ahí es donde empieza el río Y ahí es donde nace la corriente De hecho ahorita se oye Como está como la cascada Y está muy padre Porque te puedes aventar Desde una plataforma Que ahorita van a ver Vean esto Ay perro No mames A ver Amigos y amigas Aquí el joven Erwin Adolfo Se va a aventar Desde el borbullón Desde donde sale el agua Es un lugar oscuro Es donde sale Es el pozo Es hondo La verdad nadie sabe Cuantos metros de oportunidad tiene Y lo mejor es que todavía están mis cosas México mágico Todavía están mis chanclas Mis lentes Y mi toalla Y su virginidad también Y mi virginidad obviamente Esa Esa está intacta Esa nunca se ha ido No te tengo miedo Wey Mira como se prepara El musculoso Aquaman Aquaman versión mexicana 2.0 Se va a aventar de aquí Hasta allá Vamos a ver Que tal te salió el tiro por la culata Todo chido Estuvo loco Y está fría el agua Falta que te secaste ¿Ya te enfriaste de nuevo? Ya me enfrié de nuevo ¿Y que tal? ¿Cómo sientes? Se siente pues chido Se siente como que vas a caer en el vacío Pero luego entras a un vacío Pero mojado Y luego ya sales a un vacío Más chido Y está muy loco Pues eso es todo amigos Hasta aquí acaba esta parte de las estacas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!